La señora Silvia Pérez está comerciando sustancias ilícitas en la iglesia a la que ella asiste. Si usted la entrega, le damos una recompensa de 30 mil dólares americanos. Oiga, me están llamando un número desconocido. ¿Un queso? ¿Dónde se va a dar un número desconocido? Déjame poner altavoz porque... Estimado señor Salazar, le llamamos de la Policía Nacional para decirle que su mamá, la señora Silvia Pérez está comerciando sustancias ilícitas en la iglesia a la que ella asiste. La estamos buscando para una urgente investigación. Si usted la entrega, le damos una recompensa de 30 mil dólares americanos. Nos confirma si ella se encuentra en la dirección que ubica su dispositivo móvil, ya que estamos rastreándolo en este momento. Si desea ayudarnos y adquirir la recompensa, responda, aceptar. ¿Por qué aceptas? Aceptar. Perfecto. Muchas gracias por colaborarnos. Para continuar, responda lo siguiente. ¿Está su mamá en este momento en su domicilio? Si la respuesta es correcta, responda, afirmativo. Eh... No. Afirmativo. Plata, perdón. Oye, pero ¿por qué haces eso? Segunda pregunta. ¿Usted conocía que su mamá vendría cosas ilícitas en su iglesia? O sea, yo sabía que ella vendía libros, pero no sé si es que dentro de los libros vendía la vaina esa. Oye, no, si yo sí vendía libros, pues no vendía esas cosas, es de la iglesia. Pero me están preguntando, ¿la están buscando, pues, mami? No. ¿La están buscando? ¿Usted qué está haciendo? ¿Pero qué da la dirección? ¿Por qué ha ponido acercándolo? Pero dice que la están rastreando, oiga, la están rastreando. Pero a mí no, ese debe equivocarlo, no es a mí. ¿No están diciendo su nombre, oiga? Es que no, no, no decía a mí. ¿Me están llamando diciendo su nombre? Si su mamá se encuentra con usted, por favor, tómele una foto para evidenciar y publicarla en las noticias. ¡No! ¡Oye, no! ¿Qué tal, hijo? ¡No, no, no! Oiga, son 30, oiga, son 30 mil, pero la están buscando. ¿Para qué se ponen a hacer pendejo? ¿Trabajaron después 30 mil dólares? Oiga, claro, pues. ¿Tienes que tomar la foto, rapito? ¡No, no, no, no! ¡La foto, rapito! Ya. Ya está la foto. Ya. Muchas gracias por su ayuda. En este momento, los militares con toda la Fuerza Armada y la Policía Nacional están en camino a su ubicación para arrestar a la señora Silvia Pérez. Enviaremos helicópteros, tanques, motos, camionetas y civiles camuflados para que la señora no se escape. Oiga. Hasta luego. ¿Cómo que haces eso tú, oiga? Oiga, mami, son 30 mil dólares, ¿qué? Me estás vendiendo por 30 mil dólares. Mami, si dijeron su nombre, oiga. ¿Qué le están confundiendo? Cuento es Silvia Hayes. Pero su nombre, Silvia Pérez. Su nombre. Y le dijeron, clarito, usted en la iglesia vende sustancias ilícitas. Y usted está en la iglesia. Pero la policía ya averigüe, dice que usted vende, le están buscando. Usted es mal hijo. Oiga, pero son 30 mil dólares. Pero, ¿por qué no me digas? No soy yo. Pero son 30 mil dólares que están dando. Imagínese. Mira, la llevan presa. ¿Verdad? Me dan los 30 mil dólares. Yo pago a un abogado que me cuesta unos 500 dólares, la saco de la cárcel y nos quedan 29 mil 500. Y ahí lo dicen dólares a usted y yo me cojo el resto. No la estoy vendiendo. Es que mire, igual la van a coger, la van a buscar. Mejor yo la entrego. Mejor yo la entrego. Y me dan la plata a mí. Porque imagínese, los pastores de la iglesia de repente le van a hacer la zapada. Mejor yo le hago la zapada. Yo no sé. Ya la vienen a buscar. Ya la vienen a buscar. Yo no sé, ya me colgaron. ¿Por qué me haces eso? Pero son 30 mil, mami. Ya la vienen a buscar. Cámbiense de ropa que ya la vienen a ver. ¿Yo qué? ¿Pero es que la vienen a buscar? Me vendes por plata. Me vendes por plata. Y yo aquí yo ni siquiera sé lo que estás haciendo. Es una broma. Es una broma. Tú sabes, tú sabes por qué yo voy a la iglesia. Estoy asustada ahí porque anda vendiendo cosas raras. Yo no quiero ver por nada. Me puedes confundir con cualquier persona. Recibe plata y todo lo demás. Maldito. Maldito. Así me pagas todo lo que yo... Maldito. Hasta la semana. Maldito. Maldito.